Suena, idúce. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! Exacto porque sí, no me importa que seas sincero Brata así con mi mano, quiero si eres sooo Con las manos arriba, los abrazos arriba, la mano hasta arriba Mi ojita, mi ojita y mi bojita Me enamoran cada día y no puedo juzgar Esa cara está bonita Esa forma que tú tienes tu cara Me enloquecen cada día Oye, el viergo, hay un chanis La gente de tres pies No me importa el pasado que has tenido Así es No me importa si has tenido tres o cuatro o sea tu amor Lo que quiero es que seas muy triste Lo que quiero es que seas sincero ¡Vamos! No me importa tu pasado Así es Si has tenido cinco o seis mujeres Eso no importa Lo que importa es que seas sincero ¡Vamos! Olvidemos el pasado ¡Vamos! ¡Vamos! Olvidemos el pasado ¡Vamos! 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 Así es ¡Vamos! 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 de la marina, de las costanitas. Aquí está la homenajeada. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de las hombres! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario de Perú! ¡Pero con mucho cariño! ¡Oh! 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 ¡Pero de mí un Fernando! Vamos, hermano. Vamos, revertamos, caro. Sería la cocina, sí. Por cariño. Eso. Así, 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 así. A ver si buscaré con los brazos arriba. A ver si buscaré con los brazos arriba. A ver si buscaré con los brazos arriba. Vamos, vamos. Vamos, Toni, vamos. Muy, muy bueno. Cintura, 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 cintura. ¿Dónde están los indios de San Goyan Torre? Arriba los brazos. Arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres. Ahora los hombres. A ver, los hombres, los hombres. Arriba los varones, arriba los varones, arriba los varones, arriba los varones. Ahí están los varones. Ahora, Julio, se te besó. Ahora. ¡Eso! Ahora, si buscaré con los brazos arriba. 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 Vamos, Leticia. Ahora, si buscaré con los brazos arriba. Ahora, si buscaré con los brazos arriba. Ahora, si buscaré con los brazos arriba, le voy a amar y le voy a amar. ¡Así, así! ¡Así, así! ¿Dónde está la gente? ¡Medio punto! ¡Medio punto! ¡Medio punto! ¡La gente en las piedras! ¡Arriba! ¡Las piedras! ¡Arriba! ¡Así! ¡Así! ¡Un río! ¡Seguimos! Esta primicia para ustedes Inspiración, espero que les guste Para ver la gente que tiene relación con el río ¡Estoy bien, amigos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, señores! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Ya! Yo te amo tanto Regalo mi resignación ¡Sin llorar, por favor! Sé que tú me amaste Y soy yo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así que te amo Porque te amo Tu regalo mi resignación ¡Así es! Estés feliz La mentira con la masunera ¡Eso! ¡Que se ve feliz! ¡Que se ve feliz! Yo te amo tanto, amor, y regalo mi resignación, sé que tú me amaste, y por Dios te pude sentir. Escucha, amor, yo haré mejor de cosas que nunca te hiciste. ¡Que se ve feliz! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estará la primavera? ¿En qué parte florecerá? ¿Qué de mí sin olvidar? ¡Que se ve feliz! ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ah! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Eso! 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 ¡Eso Sigue siendo así Ya veo en la pulga, se está con el saco Así, 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 así Sa, 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 sa Sa, 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 sa A mi la mujer, a mi la elección Ya veo en la pulga, se está con el saco Cinturita, cinturita, cinturita Ya veo en la pulga, se está con el saco ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Baila mi huella chiquita! ¡Baila mi huella chiquita! ¡Baila mi huella chiquita! ¡Baila mi huella chiquita! ¡Feliz aniversario! ¡Y gracias a toda la gente maraviosa que está con nosotros en esta noche! ¡Como dices que tú no me quieres, como dices que tú no me amas, que por mi querida te cherche. Ven mi chorito serás mi amor Ven mi chorito serás mi amor Solo lojo en mi amor Baila mi, baila chiquita ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Esa es la posibilidad Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me amas Que por mi cariño te lo eres Se me va a sentir Sí, 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 sí Como dices que tú no me quieres Como dices que tú no me amas Que por mi cariño te lo eres Se me va a sentir Sí, 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 sí En mi cholito serás mi amor En mi frío se me va a estar Me extraña en mi corazón En mi frío se me va a sentir En mi cholito serás mi amor En mi frío se me va a estar Me extraña en mi corazón En mi frío se me va a sentir En mi frío se me va a sentir ¡Ay, ya! ¡Ahora! 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 ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡ Pultete, así, así Pucipete, no vieses así Acuérdate, acuérdate Vamos, Gana, ganale, ganale Vamos, Pedro De los tativos, de los tativos De los tativos, de los tativos De los tativos, de los tativos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Sigue! ¡Ya! ¡No parecí! ¡Sigue! ¡No parecí! ¡Sigue! ¡No parecí! ¡Sigue! ¡Fuera! ¡La familia de su relación! ¡A vida! ¡A vida! ¡A vida! ¡A vida! ¡Fuera Liz! ¡Fuera Liz! ¡Fuera Liz! ¡Está feliz Liz! ¡Ya! ¡Sa, sa, sa! ¡Se banquetito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Fuera Liz! ¡Qué relación! ¡Dene con la puta y cheque como el troco! ¡Dene con la puta y cheque como el troco! ¡Dene con la puta y cheque como el troco! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Sigue! 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 ¡Me parecen que se casaron las mujeres! ¿Sí o no? ¡Hay amores que no se vengan! ¡Gracias! ¿Qué racitas? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.